La recuerdo sin azúcar y sin crema y sin excusas La recuerdo en la mañana despertándose en mi cama La recuerdo en la pereza de una rutina que empieza La recuerdo preocupada por lo que hoy no vale nada La recuerdo en sus dilemas entre cuentas y poemas En el ruido de la calle perdida siempre en los detalles La recuerdo sin vergüenza La recuerdo en un segundo en que llegó a lo más profundo Y dejo en mi corazón la marca de su amor En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo, en un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo No recuerdo bien su cara, ni su voz, ni su mirada No recuerdo sus historias, ni sus penas, ni sus glorias Y aunque a veces me la encuentro caminando entre mis sueños Me recuerda un sentimiento del que ya no somos dueños Y dejo en mi corazón la marca de su amor En solo un segundo, en solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo, en un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? ¿Cómo fuimos a parar del cielo a este lugar? En solo un segundo